El presidente de la Cámara de la Industria Forestal, Emiterio Gama Quirino, señaló que pese a que la actividad forestal ya concluyó en la parte media y alta de la sierra, en la zona baja se sigue trabajando en la elaboración de cajas para mango. Sin embargo, dijo, esto es importante ya que es una fuente de empleo. En relación al apoyo por parte del gobierno federal y estatal, aseguró que estos órdenes de gobierno están apoyando al sector, ya que hay un proyecto muy importante que se va a poner en marcha antes de que concluya este año 2016, en lo que se refiere a pavimentación de caminos que por este tiempo de lluvias están muy accidentados. Hay un buen acercamiento, buenos proyectos con el gobierno del estado, con el gobierno federal incluso, a través de la alianza. Hay una alianza de organizaciones por el desarrollo del estado de Guerrero, que la encabeza Seferino Cortés, en Chilpancingo, y a través de la unión de ejidos de Mergildo Galeana, que la presida muy acertadamente el licenciado Arnulfo Atanasio Herrera, ha habido una buena coordinación en las alianzas, en la unión de ejidos, la ASIO, la Cámara, los mismos comités de seguridad, los comités de camino. Y se ha logrado un buen acercamiento con el gobierno del estado, incluso con el gobierno general, a través de Conajor, y pues sí, sí, estamos proyectándonos a trabajos que se van a dar inicio en el 2016, pero esperamos un 2017 más, más favorable. ¿Ese día en el pasado de reuniones con el gobernador hubo acuerdos? Sí, era apenas antier hubo reunión, y ha habido varias reuniones, la última no fue antier, donde hay acuerdos. Se está planeando, ya está programado hacer algunas pavimentaciones, en tramos carreteros donde es más necesario, Arroyofrío, aquí el Verde, como el Cordón, y otras partes. Se está planeando los puentes también con el gobierno del estado, en el 2016 incluso, se cree que se va a dar inicio, ya se cumplió, si cae la misma SCT a través del gobierno federal, y hay buenas expectativas, la gente está contenta, tenemos la esperanza en Asturillo, que la respuesta va a ser muy favorable para nuestra región. Mira, si la actividad forestal, estamos parados por la llegada de las lluvias, diría yo, afortunadamente, qué bueno que las lluvias vienen, paran, el monte descansa y se rehace. Ahorita la lluvia, pues fuera, voy a ver allá, bien verde, creciendo el bosque. Eso nos beneficia a muchos, que nada más es por temporada. Afortunadamente, tuvimos pocos incendios. Afortunadamente, no tenemos plagas. Que sepamos, yo hablé hace rato con el presidente de la Unión de Ejidos, con el licenciado Arnulfo, y él no tiene ningún reporte de alguna plaga que le haya caído al bosque. Está todo en orden, salvo los caminos, que están deteriorados, pero bueno, eso es normal. Así lo vemos ya, los cierreños. En relación a lo que mencionaba de la plaga, hubo un brote hace dos años, pero se controló. Sí, sí, es, en Bajitos hubo un brote de plaga, pero sí apoyó por ahí Conafor, incluso, no sé, creo hasta el municipio de aquí de Tectón, y se combatió y afortunadamente paró la plaga, ya se está rehaciendo el bosque y parece que todo está bien. Si bien es cierto, ya lo mencionó, disminuyó la fuente de trabajo, pero hay un porcentaje que sigue trabajando aquí en la parte baja. Mira, sí disminuye mucho el trabajo, pero como nos quedan maderas almacenadas, tú puedes ver aquí en la cerragerita que está trabajando, entonces estamos acerrando, pero ya estamos acerrando los celulósicos y estamos haciendo cajas de empaque, que por cierto, casi no le vamos a basto a la producción del mango. Afortunadamente la producción del mango ha crecido bastante aquí en la costa y nos genera mucho empleo. Y toda la madera que desperdiciábamos, que antes era desperdicio, que lo quemábamos, lo tirábamos, ahora no, ahora lo andamos juntando y lo hacemos cajas porque las velitas son cortitas y eso viene a generar derrama económica y empleo sobre todo. Y yo sí te quisiera comentar que también así como el bosque se está regenerando en la sierra, está tranquilo ahorita, no lo estamos saqueando, diría yo, ya hablando en términos pesados. Pero también nosotros nos estamos organizando, hemos tenido varias reuniones en el Consejo Estatal Forestal, en el grupo operativo, en Semarnat, y por organizarnos. Bueno, la temporada pasada o esta temporada pues que apenas terminó, vimos que hubo mucha salida de Marenroyo a otros estados, que es normal, no es un delito ni es nada. La madera sale debidamente documentada del monte baja aquí, por los estudios, pero con documentación para su traslado. Pero no deja de ser un producto que nos hace falta al estado de Guerrero, no deja de ser una preocupación que ese producto debería generar más empleo aquí, debería generar derrama económica aquí. Por lo tanto, tenemos más o menos ya platicado y ya tenemos convocado que para el 9 de septiembre vamos a tener una reunión aquí en TECPAN, donde realmente está la mayoría del potencial forestal. Aquí vamos a tener una reunión en TECPAN con TEMAREL, TEMANAT, CONAFOR y todos los municipios comisariados, para analizar la forma de que seamos más competitivos, de que la industria sea más competitiva y pueda digerir esos volúmenes y puedan procesarse aquí en el estado de Guerrero. Si Huatanejo, TECPAN, Silpantino, donde sea, pero que sea en el estado. Esa es la ambición, o ese es el objetivo de reorganizarnos ahorita que tenemos chance. Igual la Unión de Ejidos está trabajando también por su parte, también en eso, no nada más en camino, no nada más, sino también la Unión de Ejidos también se preocupa por el desarrollo de todo el estado, por el aprovechamiento de nuestros votos. Yo creo, estamos trabajando bien, nuestro donador Astudillo nos está recibiendo ya varias veces, está involucrándose en los planes de trabajo y yo creo eso pues nos genera una esperanza, una esperanza, un buen desarrollo aquí en nuestra zona. Gama Quirino aseguró que en este momento el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, ha aceptado muy bien los proyectos presentados por los ejidatarios, en base también a que ellos están haciendo un buen trabajo para cuidar los bosques.